Poderoso Dios Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios Que damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo Dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Sí Señor Gracias Cristo Vamos dígaselo iglesia Levantelo nuestras manos Me enseñan de gratitud Gracias Cristo Vamos a adorarlo Santo Espíritu Adorarlo iglesia Ven a nuestros corazones Santo Espíritu Adorarlo iglesia Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos Santo Espíritu Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios Tú has venido a adorarle esta noche Tú has venido a exaltarle esta noche iglesia Oh si Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Maestro Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Mi Padre, mi Jesús Oh gracias Señor Recibe Señor nuestra adoración esta noche Rey de reyes, Señor de los señores Viene a adorarte con todos nuestros corazones Viene a adorar a Dios Vamos iglesia, díselo Viene a adorar a Dios Vine a adorar tu nombre Vine a adorar a Dios Oiga que lindo se escucha, dígase una vez más Vine a adorar a Dios Adora a mi iglesia Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre, díselo Vine a adorar a Dios Vamos, díselo Él vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Él vino a mi vida El vino a mi vida En un día muy especial Oiga Cuando mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Porque lo que tú hiciste Porque lo que tú hiciste No lo hizo nadie, Señor Cuando todos nos dejaron Cuando todos se fueron, Señor Tú te quedaste con nosotros, Señor No por una bendición No por una bendición No por una bendición Te serviré, Señor Solo por amarte Solo por amarte No me rechazaste Te serviré, Señor Porque tú me amaste 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 Y no me rechazaste Te serviré, Señor Amor, díselo Enciéndelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca Tu presencia En mi ser Hoy le puedo sentir Vamos una vez más Amor, díselo 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 Hoy le puedo sentir Si adorás a tu Dios hermano Esta noche vas a ver la gloria de Dios Vas a recibir tu milagro Vas a recibir tu bendición iglesia Llega el momento que la prueba tiene que caducar Tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación Dios te va a coronar de favor y de misericordia Para bendecir tu vida iglesia Dale palmas al Espíritu Santo de Dios, aleluya Cuando empruebas Señor mi alma se cueva Y por momentos yo me siento derrotado Díselo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar No lo díselo Y decirte Señor Te necesito Fortalece mi alma Jesús Que solo tú me puedes ayudar Aquí estoy Postado ante tu altar Ante tu altar Una vez más díselo Cuando empruebas Señor Mi alma se encuentra Vamos adoralo Y por momentos yo me siento derrotado Adóralo Adóralo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Como dice la iglesia Y decirte Señor Te necesito Fortalece mi alma Jesús Que solo tú Que solo tú Me puedes ayudar Vamos adóralo Aquí estoy Postado Ante tu altar Ante tu altar Sigue adorando a tu Dios Iglesia Sigue bendiciendo la gloria de Dios Si Él ha sido fiel Dale gracias a tu Dios Si Él ha sido fiel contigo Dale gloria Dale honra esta noche Si Él ha estado contigo En esos procesos Dale gloria Dale honra A tu Cristo esta noche Gracias Señor Esta noche provocamos Un milagro Y nosotros provocamos Aleluya La unción de Dios Sobre nuestras vidas Oh bendito sea tu nombre Dios Vamos iglesia Adoraré Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Es grande Nadie es como tú Incomparable Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Adoralo Es grande Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Sigue abriendo Sigue abriendo a tu Dios Sigue saltando a tu Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Jesús Te adoramos Señor Aleluya Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Hay una unción Aquí Cayendo solo En mí Llenándome Cambiando Mi ser Vamos díselo Hay una unción Aquí Cayendo solo En mí Llenándome Cambiando Mi ser Vamos todos juntos Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Solo anhelo Espíritu Santo Mirar tu fuego Mirar tu gloria Y majestad Vamos díselo Tú eres mi fuerza Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Aunque estemos pasando El peor momento No dejaremos de creerle a Dios No nos vamos a rendir Aleluya Cuantos alaban a Dios Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Vamos díselo Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Vamos díselo Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Díselo Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Vamos díselo El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Si mi Dios Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Me harás Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Si estás agradecido Dale palmas a tu Dios Esta noche Aleluya Espíritu de Dios Te adoramos Señor Oh gracias Jesús Gracias Cristo Cuanto creen Que nuestro Dios Es hermoso El espejo Es un Dios amoroso Porque no nos ha consumido Su amor Ha permanecido Con nosotros Cuantas veces Le hemos fallado Cuantas veces Nos hemos alejado De Él Y Él todavía Nos tiene en pie Nos ha dado vida Iglesia Dale la gloria A tu Dios Cuán bello Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor La belleza de mi Señor Hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se anotará Nunca se anotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se votará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Aleluya, cuantos alaban a Dios Poderoso Jesús Cuantos todavía tienen gozo esta noche Aleluya, cuantos sientes la gloria de Dios en este lugar Yo siento la bendición de Dios El respaldo, su misericordia, su amor hermano Por eso le alabamos, por eso le exaltamos Por eso le glorificamos esta noche Gracias oh Dios Señor, tú eres digno de abrir los sellos Señor, tú eres digno de abrir, díselo Señor, vamos díselo Porque fuiste inmolado Con tu sangre me has salvado Porque fuiste inmolado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Una vez más, iglesia, todo junto, díselo Tu eres digno de abrir los sellos Señor, tú eres digno de abrir los sellos Señor, tú eres digno de abrir los sellos Con tu sangre Con tu sangre me has salvado Porque fuiste inmolado Con tu poder me has levantado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, ¿cuántos alaban a Dios? Oh, gracias a Jesús Aleluya, Espíritu Santo de Dios Que damos gloria, Señor Que damos honra, Espíritu Santo de Dios, Aleluya Grande es su misericordia, Señor Que vive iglesia, a su nombre, a su pueblo Aleluya, gracias Señor Es que no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh, Jesús No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh, Jesús Muchas veces dije Ya no puedo más Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Que no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh, Jesús No puedo, no puedo Vamos, díselo Vamos, díselo Vamos, díselo Vamos, díselo Vivir sin ti Díselo Oh, Jesús No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Díselo Oh, Jesús Oh, Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh, Jesús Dele palmas a Dios Iglesia esta noche Unos minutos más Adórale con todo tu corazón Cuanto disfrutamos Estar en la presencia Del Rey de Reyes Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Aleluya Vienen nuevos tiempos Tiempo de avivamiento Tiempo de gloria Tiempo de unción Irramaya Samara Masohalaya Hay poder en el que vive Vienen tiempos de gloria De parte de Dios Iglesia Alábale con todo tu corazón Dale palmas Al Espíritu Santo Quiero refugiarme En tus brazos Quiero refugiarme En tu presencia Porque ahí Encuentro Encuentro Mi fuerza Quiero refugiarme En tus brazos Vamos, díselo Quiero refugiarme En tu presencia Porque ahí Porque ahí Encuentro Mi fuerza Vamos, díselo No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Una vez más díselo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro Mis fuerzas Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro Díselo mi fuerza Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Díselo, no hay nada más hermoso que está en tu presencia Dele palmas a Dios Terminamos de adorar a Dios en ese último canto No dejes de adorar la iglesia Por muy fuerte que sea la situación, la dificultad No dejes de adorarle Cuando salaba la gloria de Dios Aleluya, gracias Señor Gracias Espíritu Santo de Dios, te adoramos oh Dios Poderoso Dios, te exaltamos Cristo Oh Señor, a quien iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna Dios Aleluya, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias poderoso Jesús Mi alma te alaba Señor, te adoro, te exalto Dios amado Rey de reyes, Señor de los señores, gracias Jesús Yo sé que falta en toda nación Yo sé que falta en toda nación No me detengo, si Señor No me detengo, si Señor Yo sé que falta en toda nación Yo sé que falta en la elocuencia, si Jesús También la fama del autor Vamos a adorarlo Pero yo no me detengo Déjenme adorar a mi Señor Vamos todos juntos, díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme donarle Esta canción de amor La adorador Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Solo déjenme adorarle Solo déjenme donarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Vamos dice la iglesia Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Dene palmas al Espíritu Santo de Dios No toco bien este instrumento Tampoco soy un gran canto Pero en las vibras de mi cuerpo Dene palmas al Espíritu Santo de Dios Dene palmas al Espíritu Santo de Dios Pero fueron tus palabras Las que alegraron Lo profundo De mi alma De mi alma Vamos todos juntos Díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Solo déjenme donarle Esta canción de amor Esta canción de amor Es que estoy agradecido Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Desde que me rescató Vamos dice la iglesia Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Así lo hago yo Así lo hago yo Code ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, riba la mazana, la mazana, la mazana! ¡Y ramanda la mazana, la mazana, la mazana! ¡Te adoramos, Jesús! Del fondo de mi corazón, Señor traigo esta oración La duda me dice que no, que no puedo llegar hasta Ti Pero miro al cielo, Señor Y yo sé que Tú siempre ahí estás Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Ayúdame, Señor, ayúdame Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Socórreme Alienta mi vida Extiende Tu mano No quiero morir Ayúdame, díselo Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Socórreme Socórreme Alienta mi vida Extiende Tu mano No quiero morir Ayúdame Sigue adorando al Señor Una vez más con este canto Te adoramos, oh Dios Del fondo de mi corazón Señor, traigo esta oración La duda me dice que no Que no puedo llegar hasta Ti Pero miro al cielo, Señor Y yo sé que Tú siempre ahí estás Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Ayúdame Señor, ayúdame Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Socórreme Socórreme Alienta mi vida Extiende Tu mano No quiero morir Ayúdame, díselo Señor, ayúdame 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 No quiero morir, por última vez díselo, ayúdame, Señor ayúdame. No fuerzas, yo hoy quiero seguir, socórreme, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir, ayúdame. Padre, dale palmas al Rey esta noche, te adoramos Jesús, te exaltamos amado, porque tú eres nuestro amado Señor. Tú eres nuestra luz en la oscuridad cuando pensamos que no hay respuesta, Padre. Tú eres la solución, Señor, en medio de esos procesos que ya no podemos más, oh Dios. Tú eres, Señor, el que nos lleva, Señor, en triunfo de victoria, Rey de gloria, te adoramos, Señor. Adora a Dios con todo tu corazón, iglesia, esta noche, aleluya. Eres la luz de mis ojos, que alumbras mi camino, fortaleza de mi vida, y paz para mi alma, eres tú, mi gran amigo, que siempre estás conmigo, y si un día me falta tu amor, vamos a adorar al Señor. No sé qué haría, probablemente me perdería, en este mundo de maldad, vamos a adorar a la iglesia. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería, en este mundo de maldad. Vamos a darle la gloria al que vive, hay poderes que suben, que la date libre esta noche. Ahí está su gloria, gracias, Padre. Gracias, oh Dios, por esa misericordia, Señor. Aunque hayan tribulaciones, Señor, y pruebas, pero tú estás con nosotros, oh Dios. Si tú con nosotros, Padre, aquí hay contra nosotros, sigue alabando al que vive. Ahí hay gloria de Dios, aleluya, alaba a iglesia. Alaba al que vive, ahí está el poder de Dios, exalta su nombre. Urraba y asamble, amasalla. Ahí hay poder en el que vive, Dios está presente, iglesia, alábalo. Oh, gracias, Jesús. Eres tú como el viento, cuando acaricias mi ser, como ríos de agua viva. Que calmas tú mi ser, eres mi única esperanza, también para este mundo. Y yo creo en tus promesas, vida eterna me dará, vamos, díselo. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad, vamos, díselo. Vamos, dame la gloria al que vive. Estamos confiando, Dios, en ti, mi alma, te alaba esta noche, Padre, porque tú estás aquí, Señor. No te vemos, pero sentimos tu gloria, Señor. Oh, Dios mío, gracias por tu misericordia, Padre. Porque tú, Dios mío, gracias por tu misericordia, porque tú nos tienes de pie, Señor, todavía, Dios, gracias, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria y la honra, mi Dios, aleluya. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Una vez más, díselo. Estoy confiando, sí, Señor, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Y Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir Y santo, santo, santo Mi corazón te adora, díselo Mi corazón solo sabe decir Y santo eres tú Y santo, santo, santo Vamos adóralo Mi corazón te adora, sí mi Dios Mi corazón solo sabe decir Y santo eres tú Porque santo eres tú He venido a este lugar Vamos, díselo Con el propósito de estar junto a ti Yo he venido a este lugar Sí mi Dios Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitado estoy De tu amor Ven, tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Hemos venido a este lugar Vamos, cántalo Con el propósito de estar junto a ti Hemos venido a este lugar Sí mi Dios Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitado estoy Necesitado estoy De tu amor Ven y tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Meditad en el Señor Las penas y el dolor Orando Bendita oración Hoy puedo hablar con Dios Orando Bendita oración Díselo Aleluya Orando Orando Háblale Háblale Si quieres Al oído Pero cuéntale Las cosas Las cosas Que hay en ti Y tan Cerca de ti Y tan Cerca de ti Cerca de ti Hazle un compañero Espiritual Háblale Te alabo Mi Señor Señor Yo te alabo Porque tú eres El todo Para mí Porque junto a ti voy Caminando Porque siento Tu presencia Tu presencia En mi ser Te alabo Te alabo Y mi alma No se cansa De alabarte Yo te alabo Te alabo Mientras vivas Y existas En mi ser A veces Que el enemigo Quieres Volver A mi vida Prisionar El Espíritu Santo Que me guía Dígaselo Y no me deja Y no me deja Claudicar Te alabo Adóralo Te alabo Oh, si Jesús Mi alma No se cansa De alabarte Yo te alabo Cántalo Te alabo Mientras vivas Mientras vivas Y existas En mi ser A ti Oh Dios Levantaré Mi alma A ti Oh Dios Levantaré Mi alma A ti En mi alma Oh Dios mío En ti Confío Tengo gozo Y solas Y a pesar Del enemigo Tengo paz Tengo paz Él es Mi paz Ha Quebrado Todas Mis Cadenas Díselo Él Él es Mi paz Él es Mi paz Hecho Toda Mi ansiedad Sobre Él 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 Cuidará Él De mí Sí, Señor Él es Mi paz Adóralo Él es Mi paz Adóralo Hecho Toda Mi ansiedad Sobre Él Él Cuidará De mí Él 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 Es Mi paz Vagaba Yo Sin Dios Y Sin Esperanza Ya no había quien por mí, solamente mi Dios. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Para cuando Cristo venga, pueda irme con Él. Hay situaciones difíciles de entender, cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer. Se cierran puertas, se ausentan los amigos. ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperado en mi angustia y dolor, como el salmista clamó en su aflicción. Así yo clamo en sincera oración, de lo profundo grita mi corazón. Que me diera alas, como de paloma, yo volaría hasta encontrar. Y la solución de este grave problema, este problema que me hace llorar. No es necesario, alas, de paloma, dígaselo. No es necesario, volar para escapar. Y Cristo Jesús, es amigo verdadero. Si otros te han fallado, Él no te va a fallar. Si otros te han fallado, Él no te va a fallar. Dele palmas al Espíritu Santo de Dios. Dele palma, dele palma, dole la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios esta noche aquí en mi iglesia. Y a su nombre, y a su pueblo. Dele toda la gloria al que vive, aleluya. Bendiga el nombre de Dios esta noche, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo, bendice a tu iglesia, a tu pueblo. Bendícelo Dios, aleluya, poderoso tú eres Señor. Unidos, unidos, en tu nombre, unidos. Unidos, unidos, en tu nombre, unidos. Pues en este mundo, paz y amor tendremos. Pues en este mundo, paz y amor tendremos. Unidos, unidos, siempre unidos. Tomándonos de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús, al fin resplandecerá. Y al mundo llenará de amor y de paz. Unidos, unidos, unidos. Unidos, unidos, en tu nombre, unidos. Unidos, unidos. en tu nombre unidos, pues en este mundo, paz y amor tendremos, pues en este mundo, paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomándonos de las manos, iremos por el mundo, cantándole a Dios, la gloria de Jesús, al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz, la gloria de Jesús, al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz, denle palmas al Señor, gracias Señor Jesús, aleluya. Gracias. 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 Gracias.